No, no, me la juego, me la juego, no me vas a matar, oh dios Hola, muy buenas a todos, soy SteveUp y aquí estamos con más contratos, pero esta vez quiero hacerlo Contrato del Heavy, ahí es, y quiero completarlo aquí, en Cactus Canyon Es un mapa que estaba en beta a la vez que el borneo, pero el borneo lo acabaron ¿Qué haces? ¿Que te he salvado, hombre? Nada, hombre ¿Qué cojones es eso? What Oh, bueno, lo que os iba diciendo, este es un mapa que estaba en beta a la vez, no me lo robes Oh, da igual Vale, este mapa estaba en beta a la vez que el borneo Pero por algún motivo Valve dijo, no, este mapa no, solo el borneo, vamos a acabarlo El último parche de este mapa es desde el 2014 O sea, Valve, what the fuck, es un mapa bueno Es un mapa que me gusta bastante, la verdad Vamos a ponerse heavy Oh Para aquí Ni siquiera he mirado esto, mato a un Scott como heavy Oh, oh, oh Uh Y destruye la construcción de un ingeniero, como heavy, ¿por qué tengo que hacer eso? Debería estar en ataque No sé si cambiarme ¿Se te ha escapado alguien? Tira por él Tira por él What ¿Qué son estos regalos? En fin, de verdad ya no lo entiendo Para mí es uno de los payloads que más me gustan Me parece muy divertido Y tampoco queda mucho para acabarlo Es un mapa bastante nivelado Lo que pasa es que aún tiene estas zonas No creo que esto cueste tanto arreglar, Valve Ah, ya te pillé antes Come tu sandwich ¿Qué sería del heavy? Me tenía que haber esperado un poquito porque ahora me voy a quemar Pero bueno Oh, había por atrás con críticos Pasa nada Vamos bien 24 puntos ya Madre mía El heavy Por hacer cualquier punto como heavy Me dan dos Por cierto Ojo Ojo Es de plata Habrá el Lincoln Haciendo un rocket jump Sí Sí De verdad Quiero hacer esto con todas las putas armas Vale ¿Por qué no lo hacéis? Que no avanzaremos Y nos los cargaremos Están ahí En la maldita caseta Seteando Eso está muy feo Oh, 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 oh ¿Dónde estás tú? Aquí estás Ha hecho tanto de menos el poder tirar el sandwich y curarme De verdad No sabéis cuánto Es el peor nerf El que más mal me ha sentado de todos Uh, me ha dado de lleno dos veces De locura Mira, mira ¿A quién viene? ¿Viene un pyro? Ya queremos la Tommy Slav Seremos Sneaky Ah, me ha visto ese ¡Ah! ¡Uh! Me ha visto ¡Ah! No puedo creer Todo lo que estoy sobreviviendo De verdad Hey, spy No eres un spy Tranquilo Tranquilo que no Vale, vale Ven Ven, ven, ven Oh, esos críticos Maravillosos Maravillosos Random críticos Totalmente balanceados Bendito sandwich Sería el Heavy Sin su sandwich De verdad Estaba ese sniper Con la SMG En la ventana Te encuentras de cara Te encuentras de cara a cosa ¿Ha muerto? Sí Ah, creía que aquí había vida ¿No había vida ahí? Aquí es No está la vida Por cierto La nueva Tommy Slav Me encanta Valas, valas, valas Valas, valas, valas Valas, valas No vas a pasar Scout No Vale, va De locura Sandwich No Me la juego Me la juego Me la juego No me vas a matar Oh, Dios De verdad ¿Qué está pasando? Nadie me puede matar Necesito vidas No Y no, 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 no No Ahora me muero del todo Maldito Spiros Esto está lleno de fuego Hay fuego everywhere Ah, de verdad Oh, oh, oh Tienen un medic Por eso están haciéndolo ahora también Déjame eso a mí No Vale, va Nos recuperamos un poco Para atacar ¡Ah! Tú fuera de ahí Tú fuera de ahí Tú fuera de ahí Nadie puede con mi nueva Tommy Slav No, no, no No vas a oír Uy, he visto ahí Azules ¿Dónde está ese medic? No, 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 no Hacerle algo, hombre Dios Eso me pasa por confiar En que mi equipo frenaría el Demoman Tú, 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 tú Cuatro puntitos Bien Tiene que bajar Sí o sí La rampa Vale Vale Fuera Fuera Dios, nos falta un medic tan urgente Oh, oh, oh 88 puntos, de verdad ¿Esto qué es? ¿Cómo consigue tantos puntos el Heavy? 40 ¿Cómo puedo tener 40 puntos? Y 88 peces ¿Cómo es eso posible? Ah, por los scouts Claro, dos scouts Tiene lógica Ahora, overtime 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 Oh, yeah Muy bien, vamos allá No hay nadie Ah, mira, ahí están Están todos escondidos, eh Oh, esos crits Porque, ah Te estarías usando algo raro ¿Pero qué son esos regalos? Parece como si llevara la pirovisión Pero no la llevo Oye, ¿por qué no me ha dado puntos a eso? Eh, what? Gracias Yeah Ja, ja, ja Dale ahí Vale, sentry, sentry, sentry Totototototototototot No me de Pongáis el medio mío, de verdad Vale Vale No podrás curarla entera Maldito ingeniero Va a poder curarla entera ¡Oh, no! Y le rompe la flecha What? ¿Por qué? Eso ha sido mío Bien, y me ha valido Para tener ya Diez puntitos aquí Me encanta, es que Es difícil hasta por los snipers darte Si te mueves como un loco de la bala Tengo ocho puntos, no me ha valido de nada Esa sentry que acabo de romper No, tenía que haber huido Bueno, con el sniper y todo que está ahí Ese punto es el más difícil de todo el mapa Buen trabajo Como que puedes hacerme algo Corre, corre, corre Hay un heavy ahí tomándose su sándwich Atácale Yeah Vale, rompe las dos cosas Rómpelas Una construcción, dos construcciones Ahora rompe el otro Rompela, hombre Vale, pues vamos a atacar Ah, hay una sentry Genial Rompela, 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 rompela Uh, uh, uh Todo hecho Solucionado Ha sido fácil y rápido Y para toda la familia Vamos allá Otra caja De verdad Hace mucho Mucho tiempo Que no me toca un arma decente Mucho, mucho, mucho Valve ¿Qué cojones pasa? De verdad ¿Qué tenéis con las cajas? Y nada Esto es el bote que hay por ahora ¿Hay alguna cosa nueva? No mucho más Porque solo me tocan Putas cajas Así que nada Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete al canal!